La Parroquia Ximia, la comunidad de San José de Tabán, en honor a la Santísima Virgen del Cisne y a San José, te invitan a sus festividades los días 20, 21 y 22 de septiembre, con la participación de los mejores exponentes de la música nacional ecuatoriana, Ángel Huaraca. Este es el sonido de Huaraca Internacional, la princesita indígena Kaya, traición, engaño y dolor, mataste mi amor y a mi corazón, los Padilla, Inti, hijo del sol, y los Latin Lema, además, el gran concurso de danzas interprovinciales, todo esto en un solo lugar, escenario, animación y la transmisión en vivo a través de La Poderosa, Radio Rocío Nueva York, y Ecuador Shows Producciones. Estás cordialmente invitado, este 20, 21 y 22 de septiembre, las fiestas se encienden en San José de Tabán, Ximia, una invitación de Ecuador Shows Producciones. Davencia de la Escuela de la Ciudad 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 de la Ciud